El Pueblo, el Pueblo, el Vuelo, el Música Por lo bueno que esta la bolería empieza pero no Voy a jugar solo en el nivel musical Con una canción mas Andale, andale, andale Ahora la fiesta de los muertos aunque no muere nadie, es el Rayman, no se olviden ¡Yímpale, yímpale! ¡La locura, Mariachi! Aunque suena a Rocky Se me fue el salto ahí No ¡Y ahí va! ¡Ay, me pinche! Me apure mucho Todo de vuelta, pucha Me voy a pinchar con la misma ¡Ay, me volví a pinchar con la misma! ... ... ... ... ... a ver ¡Por fin! ¡Ándale, guarita! ¡Vámonos! ¡Vámonos, guarita! ¡Ay, eso sabía! Me empuré, no sé por qué. ¡Vámonos! 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 Me olvide que viene un enemigo. ¡Vámonos! 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 Bueno, perdí como 4 veces. Pero tenía que quedar bien la música. E igual se puede bailar al final. El bronce. La plata. Y por último el oro. Y el baile. ¡Vámonos! Y el baile. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!